¡Suscríbete al canal! 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 ¡El enemigo ha capturado un puesto de barzaba! ¡El culo ha sido mejorado! ¡¡No están todos! ¿Has querido votar a ti? ¡Toma! ¡Princiateate! ¡Voy a hacerte papilla! ¡Jajajaja! ¡Deja no abrigues a la gente! ¡Voy a hacerte papilla! ¡No abrigues a la corrente! ¡Princiateate! ¡Francate, descuente, descuente! ¡Pues estoy aquí! ¡Sentra más, acompado! ¡Suscríbete! 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 ¡Ajúdame! ¡Suscríbete! ¡Ayuda! ¡Ayudame! ¡Buen trabajo! ¡Bien luchado! ¡Adelante! ¡Me han luchado! ¡Buen trabajo! ¡Quiero a la ventana! ¿Has caído a votar así? ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Prepárate para palmar! ¡Estoy aquí! ¡Acabad con todos! ¡Estoy aquí! ¡Ven sin yaceres! ¡Tengo un regalito para ti! ¡La victoria es mía! ¡No me obligues a sacudirte! ¡Prepárate para palmar! ¡Dururu! ¡No lamentarás! ¡Adelante! ¡Bien luchado! ¡Voy a hacerte papilla! ¡Tómala! 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 ¡Era, vieja pistola! ¡Tómala! ¡Voy a hacerte papilla! ¡No me desasacudirte! ¡Eh! ¡Adelante! ¡Y el manga aquí! ¡Es un buen día para morir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hemos capturado un puesto de avanzada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Voy a hacerte papilla! ¡Vamos! ¡Está la cabeza! ¡El enemigo ha capturado un puesto de avanzada! ¡Tororo! ¡Y el mando aquí! ¡Párate para palmar! ¡Aquad con todo! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Es un buen día para morir! ¡Virra! ¡Aquí mando yo! 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 Gracias.